Celebrando con Econo, Mallorca's Holcum, paquete de 12 onzas a 2 por 4 dólares, a Tumpanamei, en agua, lata de 5 onzas a 6 por 5 dólares, Pizza Cross Daya, variedad, paquete de 13.47 a 19.1 onzas a 8.98 cada uno, jabón en barra dial, variedad, paquete de 3 unidades de 4 onzas a 4 por 5 dólares. ¡Gracias!